Dos para Baraks, golpea también por dentro el caja laboral Ricky Rubio, Ricky Rubio con la bola abriendo para Juan Carlos Navarro, vuelve el varón a manos del base del Masnou, el tuya mía entre Navarro y Ricky Rubio, vuelve a penetrar a Juan Carlos Navarro, otra bomba. Seis de los ocho puntos del caja laboral en este minuto y medio que llevamos de partido, llevan su firma, recibe ahora Erasmus Lorbeck el pase de Ricky Rubio intentando conectar con alguno de sus compañeros, no, se va para dentro el propio Lorbeck, deja para el triple de Ricky Rubio, triple de Ricky Rubio también golpeando. Mueve el Riga al Fútbol Club Barcelona, ataca Ricky Rubio, el pase por la espalda para Boni Endon, el tapón de Baraks. Le bote una vez más para Boni Endon, se está atrapando todos, el senegalés del Riga al Fútbol Club Barcelona, ojo al robo, se va ya la contraataque el caja laboral, pone la directa San Emeterio, el pase para Pau Rivas y la falta de Ricky Rubio. Falta de Ricky Rubio. Más cambios en pista, vuelve al campo Pete Michael, es quien recibe ahora el pase de Terence Morris. Palón ahora para Ricky Rubio, la bandeja de Ricky, dos puntos para él, cinco lleva ya el del Masnow. Mueve el caja laboral. De manos de Walter Herman dejando para Brad Oleson. Recordemos, ha entrado en pista el de Alaska por Fernando San Emeterio, cuando vemos que hay falta, falta de Ricky Rubio. Segunda ya. Segunda, como decimos, de Ricky Rubio. Dos personales para el del Maslow, la falta sobre Pau Rivas. Es la cuarta ya de equipo del Riga al Fútbol Club Barcelona, en este segundo más. Comúnico, pívote en la pintura, recibe Inglis, el pase, se juega el triple. Nada, rebote, capturado por Terence Morris, al ataque el Riga al Fútbol Club Barcelona. Ricky Rubio que pone la directa, el pase para Navarro, el tiro de tres de Navarro, fallaba el balón palmeado. Por el propio Ricky, vuelve a tener el balón el Riga al Fútbol Club Barcelona. Recibe Morris, dejando para Endón. Vuelve el balón a manos de Ricky. A ver qué se inventa el del Maslow, pase para Navarro. Navarro que se levanta de 4.60, dos puntos para Juan Carlos. Seis. Perdón, lleva ya 8. Moviendo Ricky Rubio. Rubio con el balón, el pase para Boriendón. Vaya mate. Vaya mate de Boriendón en la cara de Stan Kovarach. Stan Kovarach. Y entra en pista Thiago Splitter. Moviendo el Barça, de manos de Ricky Rubio. Ando para Navarro. La bomba que se juega, el triple, 8 metros. Vaya triple de Navarro. Trece tantos ya en la cuenta particular. Adentro los dos puntos para Carl Inglis. Lleva ya 9 el canadiense. Navarro con la bola, la presión del propio Inglis. Sobre Navarro, el pase para Ricky Rubio. Otro triple de 8 metros. Ricky Rubio también poniendo lo suyo. Segundos para Thiago Splitter. Qué ritmo que están poniendo ambos conjuntos. En este partido. Duelo en el que manda el Barça. Mueve por parte de Ricky Rubio. Barça fallaba el mate de Boriendón. Dos puntos más para Rendón. Lleva 6. Cajalaboral que quiere reaccionar. Prepara cambios de Skubanovic. Por lo pronto manda Marcelinho Huertas en el ataque. El pase para Splitter. Se va por línea de fondo. Tocaba. Riga al fútbol de Barcelona. Son suyos. Comiendo Marcelinho. Pase para Splitter. Splitter ante Endón. Endón hasta Splitter. Balón para Marcelinho. El pick and roll que intentaba. Con su compatriota recupera Brad Oleson. Se juega el drible sobre la bocina. El rebote para Marcelinho. Y la falta de Ricky Rubio. Falta de Ricky. Y ojo que es la tercera. Tercera falta personal de Ricky Rubio. Como decimos el cuadro blaugrana. Que vuelve a tener el balón de manos de Ricky Rubio. Me está con Bacile. Amagaba el triple. El transalpino deja para Ricky. El triple de Ricky Rubio. Triple de Ricky Rubio. Otro que se sube. Al tren de los guías tantos. Ya son cuatro jugadores del Riga al Fútbol Club Barcelona. Los que superan esa cifra. Pau Rivas con la bola. Le anda a monetar a uno de sus compañeros. Recibe Carl Inglis. Inglis ante la presión de Basile. Si quiere ir para adentro. No. La bola para Stankovarach. Cinco segundos. Balón en manos de Teletovic. Se lo va a jugar Teletovic. Ocho metros. No tocó aro. Pero atento. Por detrás. Fran Vázquez para colocar el tapón. Ahora el tiro de Barac. Se quedaba corto el rebote. Controlado por Mirza Teletovic. Moviendo el Vascoño una vez más. De manos de Marcelinho Huertas. Huertas sigue con la bola. La presión de Rubio. Si quiere ir para adentro. El brasileño. Dobla para Barac. No llegaba a controlar la ventaja de Riga al fútbol con Barcelona. El triple de Ruyé Grimao. Fallaba el rebote para Marcelinho Huertas. Se va y al ataque el caja laboral. Huertas con la bola. Ojo. Casi la pierde el brasileño. Cuando ha habido ahora manejo de Marcelinho. La presión de Rique Rubio. Taponazo de Mirza Teletovic. Y el Vasconia. Que juega para ponerse a dos o a uno. Recibe Oleson. Oleson con la bola. Dejando para Mirza Teletovic. Una amenaza desde la línea de tres puntos. Ante la presión de Dorbe. Cojo al robo de Riqui. Se va el contraataque. El Barça de manos de Navarro. Canasta de Juan Carlos Navarro. El balón en la esquina para Marcelinho. Triple de Marcelinho Huertas. Seis tantos para el brasileño. Pero lo importante es que acerca lo suyo. 68-73. A cinco se coloca el caja laboral. Mientras que el Barça mueve. De manos de Riqui Rubio. Rubio con la bola. Se juega el triple. Triple también de Riqui Rubio. 14 ya. Para el del más no. Para que luego digan que tira mal. Cuatro de cuatro en triples para Riqui Rubio. Moviendo Oleson. El pase bombeado. Otra vez a la esquina para Marcelinho. Y la falta de Riqui Rubio. Cuarta de Riqui Rubio. Cuarturado por Dorbe. Se va el ataque. El Riga al FC Barcelona. De manos de Riqui Rubio. La presión de Huertas. Sobre el ataque del Barça. Pit Michael deja para Navarro. Amagaba el tiro. Se juega el triple de Riqui Rubio. Triple de Riqui Rubio. 17 tantos ya para él. Cinco de cinco en triples para Riqui. 17. Los dos máximos anotadores del partido. Navarro que quiere estirar el chicle. Deja para Riqui Rubio. La presión de Huertas. Sobre Riqui. Bota. Que te bota el Dermas Nou. Ante su ex compañero en la peña. Ocho segundos. Tiene que resolver ya Riga al FC Barcelona. Riqui. Deja para Lorbeck. El triple de Lorbeck. Triple de la sem Lorbeck. Que a torce tantos ya también para el esloveno. Liga regular. Imbatido. La última derrota que sufría en casa. Liga regular era contra el Cajasol. La última derrota en sí. Cuando vemos el triple de Huertas. Que deja su marcador particular en 17. Y el final del partido en 79 a 86. Deseamos el último partido que perdía el Caja Laboral. Lo hacía contra el Barça. Un triple de Gianluca Basile. Hoy lo hace. Una gran actuación de Riqui Rubio. Que a 17 puntos para el Dermas Nou. 5 de 5 en triples. Para un Riqui Rubio pletórico. Que ha guiado a la victoria al Riga al FC Barcelona. 79 a 86. En el Caja Laboral. Con 19 puntos. Están Kovarach. El mejor del ganador.